Cuídate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escuché estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme Por qué dejaste de amarme O acaso todo siempre fue una mentira? ¿Por qué yo, sin equivocar Tenía la sentencia que si tú eras volado Hasta hoy ha sido un día Pero aquí se te olvidó Te prometiste Que nunca me dejarías Que si no me haría razón Para seguir viviendo Se te olvidó Te prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me harías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Dices que no hay marcha atrás Contigo a mí siempre serás Y no tenemos en común ninguna meta Si es así que puede claro Que todo esto se habrá evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, sin equivocado Tenía la sentencia que si yo era a tu lado Ya lo buscés Ya lo buscés y cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin ti no había razón Para seguir viviendo Se te olvidó Se te olvidó Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me harías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!